AMLO da positivo a COVID-19. De último momento se informa que este domingo 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que contrajo COVID-19, aclarando que su corazón está al 100. Textualmente dijo, ni modo, amigas y amigos, salí positivo a COVID-19, no es grave, mi corazón está al 100. Y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Escribió el presidente en su cuenta oficial de Twitter. Debido a esto, comentó que se aguardaron unos días, por lo que el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, era el encargado de encabezar las conferencias mañaneras. Dicha noticia se da luego de que comenzaran a circular rumores de un supuesto desvanecimiento durante su tercer día de trabajo en Mérida, Yucatán, algo que fue desmentido por el vocero de presidencia Jesús Ramírez Cuevas. De momento se espera su pronta recuperación, aunque se rumora que sufrió de un desmayo estando en la gira en Mérida. Para más detalles no olvides visitar www.debate.com.mx